¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Estamos en su gría hoy, eh. Nada que ver. Nada que ver. No juegan el mundial, no tienen nada que ver con lo que estamos viviendo esta semana, pero hoy nos deleitamos con un plato típico húngaro, que es el goulash. Así que bueno, vamos a estar preparando eso por acá, por la cocina. Algo calentito, así como para limpiar. Ideal para esta época, es una delicia. Es muy fácil de hacer. Y vamos a hacer un postre también, eh. Un postre también típico, callejero. Así que vamos a presentarlo y ahora conversamos. Otro día un poco gris. Y hoy traemos Cocina del Mundo para compartir con ustedes. Y preparamos este guisado de carne delicioso. Y un postre que a algunos, capaz que no nos convence mucho. Bueno, pero ahora vas a entender por qué. Mirá, toma nota porque son varios ingredientes. Para el goulash húngaro del día de hoy vas a necesitar un kilo de carne, ternera, 50 gramos de manteca, dos cebollas, dos papas, dos tomates, un morrón, dos cucharadas de pimentón dulce y una de pimentón picante, si te gusta, si te animás. Paren, paren, que están tomando notas, Pedro. Sal y pimienta, dos litros de agua o caldo y harina. Y atención, eh, atendete este nombrete, eh, para el Curco Calax del día de hoy. Vamos a utilizar 400 gramos de harina, 15 gramos de levadura fresca, tres cucharadas de azúcar, una pizca de sal, tres cucharadas de aceite de oliva, dos huevos, más bien grandes, 130 mililitros de leche tibia, una mezcla de azúcar rubio y canela y papel aluminio, va a jugar un papel importante en esta preparación. Sí, un nombrete re difícil, pero en realidad, sí, es un nombrete re difícil, pero es una preparación súper, súper habitual, súper, yo les decía recién, es como un dulce callejero, así como nosotros capaz que acá encontramos los churros. Los churros. Los churros. La bola de fraile. Ahí está, que venden en la calle, así, en cualquier momento, o las tortas fritas, podría ser, bueno. En Hungría te encontrás con estos, eh, son como conos, ¿sí? O cilindros, más bien, porque no son con forma de cono, que la mayoría de las veces va sin relleno, es simplemente la masa. Bueno, ahora vamos a empezar con eso, voy a arrancar cortando la carne. Todos se imaginan ponerle dulce de leche adentro, ya, de pique. Eso porque están pensando en el hojaldre, están pensando en el hojaldre de masa, de las bombas. Ah, yo pensaba que pensaba en el cañón. De los cañones, de los cañones, claro, es una masa de hojaldre, pero no, esa es otra receta. Hoy vamos con los churros, no me acuerdo ni cómo se pronuncia, ahora, bueno, ahora retomamos. Vamos a cortar la carne de este guisado delicioso, que es, este, muy rico. ¿Y cuál es la diferencia, digamos, entre este y otro guisado común, digamos? Es que lleva un buen rato de cocción, un buen rato de, de, de que todos esos sabores se van concentrando, se van, este, espesando. La carne queda súper, súper tierna, más allá de que no utilicen, por ejemplo, hoy nosotros tenemos una bola de lomo, pero si eligen otro corte, también les va a quedar muy, pero muy bueno, ¿eh? La cuestión acá es cortar el trozo de carne en cubos más o menos parejos, no demasiado grandes, ¿eh? Y los vamos a pasar por harina, y después vamos a simplemente ir sumándole cosas y dejamos cocinar. Ese, es, por eso te digo, ¿qué es lo que tienen, no, todas las comidas de olla? Por lo general no tienen... Tiempo, dedicación. Tienen un poco de tiempo, pero no tanta, como que tanto truco, ¿no? Bueno, este tiene la previa de la manteca con la carne, que es una diferencia ante otros guisados, ¿no? Bueno, este también van a encontrar muchas combinaciones. Voy poniendo acá, porque acá les voy a poner apenas un poquito de harina, que la harina esa lo que va a hacer es, no solo formar como una costrita en cada cubito de carne, sino que después va a ayudar un poco a espesar también. Les decía que este tipo de preparaciones, el goulash, hay muchas, muchas combinaciones, muchas recetas, incluso, este, que hoy lo hice a propósito, pero en realidad, muchas de estas recetas que les comento, llevan vino en su preparación. Hoy vamos a hacerlo sin vino, como para que sea algo capaz que vos puedas, no sé, hacerlo de una manera más económica, tal vez, ¿sí? Pero que, ya les digo, van a encontrar distintas variantes, ¿eh? Ahora, hay ingredientes que no nos zafan. Bueno, la carne, por supuesto, es un guisado de carne, básicamente. Ahí están, los tomates tampoco, el morrón tampoco. Muchas veces lo van a ver, bueno, digo, muchas veces en, capaz que en, en, en internet o así, lo van a ver acompañado de los spetzels, ¿se acuerdan? Sí, claro. Esa mezcla, esa masa. Unos ñoquis. De unos ñoquis chiquititos que se hacen pasándolos por un colador, directo al agua. ¿Se acuerdan que lo hemos hecho acá? Bueno, también es un acompañamiento, este, típico. Está medio patinadora la tabla hoy. Disculpen. No, 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 pero ya, ya, ya voy, ya voy. Ahí voy, repito. Voy a cortar hasta acá, así podemos empezar. Ya tengo el fuego prendido ahí para sellar esta carne. Bueno, el fuego prendido, ahí está, muy importante que esté bien caliente. Ya para agarrar la manteca. Porque el sellado acá, ¿saben qué? Es re importante cuando después, a pesar, o sea, a pesar de que lleve una cocción larga, porque es como el sabor inicial que le vamos a dar a la carne, ¿sí? Esto me lo voy a dejar para después. Es como el sabor inicial que le vamos a dar a la carne, o sea, para que quede con ese gustito, ese doradito, tenemos que hacerlo acá al arranque antes de agregar todo lo demás, sobre todo muchos vegetales, tenemos líquido, en fin, que va a aportar, por supuesto, humedad y no va a dejar que esa costra se haga si no lo hacemos al arranque, ¿sí? Acá, poquito de harina, bien poquito, ¿eh? Miren cómo estoy poniendo. Y acá remueven para justamente cubrir todos los lados, pero sin que sea en exceso. Esto también ayuda a sacarle la humedad de la carne, o sea, de la superficie. Y a que quede espesito, ¿no? La salsa, que va a quedar espectacular. Ahí está, removemos bien y listo. Es apenas una peliculita, apenas, apenitas. Si esto lo hacen, o sea, si demoran mucho en ir de acá a ahí, van a ver que se les va a humedecer la harina, capaz que ahí tienen que volver, ¿sí? Pero como ya lo vamos a hacer nosotros, lo voy a dejar por ahí, ya Emi está acomodando, está preparando todos los vegetales, digamos, porque después empezamos a sumar y sumar y nos olvidamos. Así que yo me voy a enjuagar las manos, porque ya voy a pasar, ojo que hay olorcito a caliente, ¿eh? A caliente, así que vamos a la manteca. Vamos a preparar el postre, ¿eh? Ya vuelvo. Y arranco a sellar. Vamos a poner la manteca. Manteca con un chorrito de aceite, ¿eh? Con un chorrito de aceite que ya le había puesto. Ese era el olor que sentía Cata. Un poquito de aceite que ya le había puesto y vamos con la carne. Ya, 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 porque está bien caliente eso, ¿eh? No esperen a que la manteca se derrita igual por completo. Y hay bastante cantidad también. Vamos a hacer un poquito menos de carne. Si ven que tienen que hacerlo en dos veces, lo hacen en dos veces. Para que no se hierva, ¿no? Claro, para no bajar demasiado drástico la temperatura. Digo, lo de dos veces, lo del agregado de la carne a la cacerola o al sartén donde lo hagan. Ahora ya busquen un recipiente donde lo puedan seguir haciendo. Y si tienen, o alguna cacerola que sea con fondo grueso, elijan esa ya de pique, que les va a demorar un poco más en calentar y todo. Pero después, como va a ser una cocción larga, mantiene mucho mejor el calor y no se les va a quemar el fondo. Que sería una tragedia, ¿está? Húngara. Una tragedia húngara. Ahí está. Bueno, vamos a empezar con esto. No sé si llamarlo postre, porque en realidad es un dulce, es un producto de panadería, se podría llamar. Claro, no sería el postre después de comer. No, 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 pero es un dulce que yo les decía característico y que incluso en las calles se hace a la parrilla. O sea, se hace con brazas y unos pinchos, unos tubos así largos, que ahí se van poniendo estos cilindros que les decía hoy, que ahora les voy a mostrar cómo hacerlo. Pero vamos a hacer la masa primero. Como es una masa con levadura, lo primero que voy a hacer, y voy a usar levadura fresca, lo primero que voy a hacer es disolver, para que vaya esponjando, un cubito de levadura, que son exactamente 15 gramos. Ahí está, 15 gramos, con el azúcar de la receta, que es poca, es una masa bastante neutra, van a ver. Lo único que lleva como una cubierta, una cubiertita, porque ni cubierta, de azúcar y canela, que es súper rica y súper aromática, súper especial. Pero en realidad, admitiría relleno, la verdad, se presta para relleno total. ¿Una crema pastelera? Sí, o... Para ser más original que dulce de leche, digo. Sí, bueno, lo que pasa es que dulce de leche allá acá, capaz que no, ¿no? Acá seguro, acá vos le ponés dulce de leche. Y agrego la leche, ¿sí? Ahí está, acá disuelve un poco ahora, y voy a dejar, como hacemos siempre, ¿no? Dejamos que esto forme la esponja. Unos minutitos, les va a llevar, no sé, 10, 15 minutos, depende de qué tan calentita esté tu casa ahí. Pero no mucho más de eso. Es más, mirá, tapamos, vamos a taparlo con film, porque ahí conserva mejor el calor. La leche estaba tibiecita. Tapamos. ¿Cómo vamos ahí, Emi? Espectacular, va quedando con esa costra doradita que tanto buscaba. ¿Va quedando dorada? Sí. Ahí lo ven, mirá, perfectamente, ¿ven? La van moviendo, pero sí le está revolviendo todo el tiempo. Claro, no revolviendo, sino que estoy haciendo que la parte de la carne que no tocó la sartén, lo toque. Bueno, acá tengo la esponja, miren, la esponja ya esponjada. La levadura que ya se activó, ya está fermentando y esto lo voy a usar ahora. Pero primero mezclo. Agárrense un recipiente grande, amplio y coloquen la harina. Harina. Una pizca, muy pizquita de sal. Ya voy mezclando. Tengo tres cucharadas de aceite de oliva, en este caso, capaz que le llama un poco la atención. Y un par de huevos, que podrían llegar a ser tres huevos, si ven que, si son medios chicos, si tenés unos huevitos de ahí medios, ya anda pensando que vas a tener que usar tres. Acá voy a ver, ¿eh? Voy a ver, primero coloco el aceite, son tres cucharadas de aceite de oliva, un rico, rico aceite de oliva. Voy con los huevos y este va a ser el líquido de la receta. No voy a necesitar agregar agua. Ya tengo la leche acá con la levadura, que eso tiene que ir todo, ¿eh? El azúcar, todo, todo tiene que ir para la mezcla. Y por lo general no necesitamos agregar líquido. Empiezo a mezclar ahora, así. Y agrego la levadura. Descansada, ya como activa, más que descansada, esta está activa. Despierta, exactamente, está despertada, despertada. Ahí está. Todo el contenido del bowl, todo esto son elementos que necesitábamos después, ¿eh? Y acá sí, empiezo a mezclar hasta formar una masa, una masa tierna, sin ninguna particularidad. Les va a caer un poquito más amarilla porque tienen los huevos. Y nada más. Acá la carne ya está para sacar. ¿Quieren venir a verla? ¿Ya está para sacar? Ya está para sacar. Ahora vamos a retirar la carne y vamos a ir con los vegetales. Ahí está. Está doradita. Y en esa misma olla o cosuela, ahí, seguimos cocinando, empezamos a cocinar las verduras. Que van a levantar justamente todo ese fondo de cocción que haya quedado. Lo vamos a levantar con las verduras. Si quieren usar vino... La cebolla ayuda mucho para eso, ¿eh? Para levantar ese fondito. Si quieren usar vino, lo agregan ahora después que usamos, que le agregamos las... Cuando agregan la carne, ahí agregan el vino nuevo. Bueno, la masa está perfecta, ¿eh? Perfecta para ir a la mesada. Obviamente, porque tenemos que amasarla un poquito, no mucho, pero un poquito para sacarle como la cosa pegajosa. Y esta, obviamente, va a tener que ir a leudar. Hasta que duplique su tamaño, como la mayoría de las masas. Una masa tierna que no quede tan, tan, tan pegajosa. Es lo que necesitamos ahora. Mínima cantidad de harina para arrancar y después vamos viendo, ¿eh? Pero creo que no voy a necesitar mucho. Simplemente unimos acá. Amaso un poco. Y la mando a descansar hasta que duplique su tamaño. Tapada. Como siempre, esto no es novedad para ustedes. Tapada y en un lugar donde no haya corriente de aire, ¿está? Si es un lugar tibio, mejor, pero no al lado del calor directo. Porque esto parece una cosa difícil. Ay, la voy a poner a la estufa, va a leudar, que es una cosa de locos. Al toque. Sí, pero no, se te empieza como a cocinar la parte de afuera de la masa. Y después, cuando lo empezás a unir y a amasar, quedan pedacitos duros dentro. Como cocidos. Claro, como cocidos que no está bueno. Entonces, es tibio, pero no hay mucho, mucho caliente. Vieron que se forma re fácil. Es una masa linda, tiernita. Tiernita. Tampoco hay que amasarla tanto. Simplemente hasta sacarle el pegote. Vieron qué es lo que pasa con las masas. Cuando la van amasando, se va como uniendo, compactando, digamos. Y así les va a quedar la masa pronta para ir a descansar. ¿Sí? Así. En el mismo bowl donde hice la mezcla, en el mismo bowl donde hice la mezcla, pongo un poquito de harina. Le hacemos la llave a la masa. Harina en mi mano nada más. Y la mandamos a descansar, tapadita. ¿Qué, Marí? Vive en... No, las masas son descansonas, sí, ya sabemos. Bueno, pero vos qué querés. Arrancan descansando. ¿Qué querés? ¿Que te quede bien o que te quede ahí medio, medio? No, que te quede bien. Y hay masas que llevan doble descanso, así que... Esta no, esta lleva solo. Estas son vagas o vagas. Estas ni siquiera las considera ella, para ser claras. Ah, pero los panes, ahí te das cuenta, los panes que quedan espectaculares. Los rolls de canela también, con el doble leudado. Bueno, en fin, estamos hablando ya de otras cosas que no tienen nada que ver. De otras recetas. Sí, pero acá te puede hacer un poco... A ver, el aroma cuando mandes esto al horno te va a hacer acordar. Si tengo una vez rolls de canela... Sí, totalmente. ...te va a hacer acordar. Bueno, esto se va ahí cerquita, cerquita del horno, pero no al lado. Y pasa un rato, no te quiero hablar de tiempo, porque viste que depende, ya te digo, depende de qué temperaturas tengas ahí en tu cocina o qué temperaturas hayan en tu casa. Entonces, más bien te hablo de duplicar volumen, ¿está? Y ahí vos vas viendo. Vas bichando, vas viendo, pero andá pensando más o menos una hora por lo menos, ¿está? Bueno, ¿qué estás haciendo? Agregando el tomate pelado. Lo pelamos previamente, pasándolo por agua hirriendo, un poquito de agua hirviendo. Y lo cortamos en la cocción con agua fría y pusimos el tomate en trozos. Ya para ir despegando todo. Y ya podemos volver con la carne, en cualquier momento. La dejé ahí para que si la querían ver, mirá cómo está esa carne. Bueno, pará, la carne y todo... Todavía les falta un montón, pero ya mirá cómo se ve. Pará, la carne y todo su jugo, todo este jugo que va a ir prendiendo cuando se baja la temperatura, esto vuelve a la cacerola, así, íntegro. Qué brillo que tiene, ¿vieron? Un brillo brilloso divino. Espectacular. Bueno. Una pregunta, a ver, puede ser complicado. ¿Qué? ¿Lo que querés comer? ¿La carne? No, está cruda, muy cruda. Aunque te guste jugosa, todavía está apenas sellada. Me pregunta Eduardo. Hubo quienes me robaron así después de sellarla, hoy a las... tempranito. Pero, escúchame Eduardo, para eso hacerte un churrasco, entonces, no te hagas esto que estamos haciendo nosotros. Claro, esto para el que le gusta comer la carne cocida, ¿viste? Y te dicen, no, cocida, bueno, acá tenés, acá podés comer cocida, bien cocida. Tal cual, tal cual. Y bien tierna. Mirá esto que tengo acá, que es la descansada. Mirá, vos descansaste, quedaste así, ¿ves? La maceta, claro, pronta para estirar. Pero, antes de estirar esta masa, les voy a mostrar lo que necesitamos tener ya previamente armado, hecho, para armar justamente... ¿Me puedes mostrar el nombre? Mari, tenés el nombre ahí del que no me sale, porque es re difícil, en realidad, de pronunciar. Curtos. Curtos, calax. ¿Sabes qué? En realidad, ¿sabes lo que significa? Es, no sé cuál palabra es cuál, pero hay una que significa chimenea y la otra, pastel. Justamente, es eso, es como un pastel con forma de chimenea. ¿Está? Así que ahí, con eso se acuerdan. Claro. Algún húngaro que nos esté mirando que nos ayude y nos diga. Es eso, el significado es eso. Sí, no me acuerdo cuál es cuál. A ver, ¿qué te da más? A ver, calax, ¿me da más a chimenea? No me acuerdo cuál es cuál. Bueno, está, pero es eso, es eso. Bueno, la cuestión, que necesitamos un molde, entre comillas, porque lo vamos a fabricar nosotros mismos, ¿no? Un molde para hacer estos cilindros. ¿Existirán ya los moldes especiales para hacer? Sí, seguro que sí. Nosotros acá, yo por lo menos no tenía, dije, no, vamos a solucionar algo. Bueno, pero para hacer una B no te vas a comprar, tampoco haces una B cada tanto. Bueno, está, por eso, pero yo qué sé, por ejemplo, yo los moldes de los conitos sí me los compré, porque hago bastante seguido distintas cosas, está. Pero acá lo vamos a solucionar re fácil con papel aluminio, ¿está? Entonces, vos vas a cortar trocitos de papel aluminio, que por supuesto podés volver a reutilizar, no tenés que usarlo ahora y tirarlo, ¿eh? No. Vas a cortar un pedacito así, y vamos a hacer justamente pequeños cilindros que van a ser como el molde para poder enrollar esta masa que ahora vamos a estirar y cortar y todo, ¿está? Entonces, la mejor manera como para no andar desperdiciando mucho papel es hacerlo así como prolijo. Si nosotros agarramos papel y lo arrugamos, no nos queda del todo útil porque queda como rugosa la superficie y gastamos mucho más al final. Entonces, lo vamos haciendo así, prolijo. Vieron que yo doblé hacia adentro los extremos y más o menos tendrían que, a ver, tendrían que ser de, ponele, 12. Esto tiene 12 centímetros, más o menos, 10. Sí, sí, sí. 10, 12. Si no tiene 12, tiene 11 y medio. Bueno, y enrollen así, lo más parejo que puedan. Un truquito ahorrador de papel aluminio, ¿saben cuál es? Pueden hacer como un rollito de papel, de papel de cocina o papel que sea, adentro y lo forran con... Y ahí no se prende fuego nada. No, no se prende fuego nada, 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 porque lo forran con el papel aluminio y lo tapan, ¿no? Claro, porque eso va a ir al horno, por eso. Claro, mirá, ¿ves? El rollito, así lo acomodan y las puntitas como que las unen, las aprietan un poquito y listo. Yo acá tengo ya otros adelantados, que de hecho estos tienen papel adentro, así que les puedo decir con tranquilidad que funciona y no pasa nada, cero riesgo, ¿sabes? Esto así es lo que vamos a usar para preparar estos cilindros. Entonces, ahora sí, ya tengo esto pronto, tengo un poquito de aceite de oliva y un pincel también a mano y tengo la mezcla de azúcar rubia y canela, ¿sabes? Simplemente mezclé un poquito así y lo puse en una superficie medio plana para poder ahora, antes de llevar al horno, rebosar estos cilindros. Mirá, es una belleza esta masa, mirá lo que es. ¡Qué tierna! Yo voy a agregar la carne ya acá, ¿ves? Me está pidiendo... Mirá lo que es esta masa. La voy a amasar un poquito así nada más y ya paso a estirar y a cortar. ¿Qué es lo que tenemos que tirar? Tirarnos, cortar, tiras. Por eso me equivoco, necesitamos tiras para justamente enrollar acá y mandar al horno. Y que te quede el cañoncito pronto, ahí está. Voy a separar acá un poco para hacerlo más fácil. Ahí está. Bueno, vamos a estirar una masa lisa, lisa no fina, venga, déjenme hablar porque si no me entreguéan. Están enloqueciendo. Yo agregué que la carne y el morrón. Con los significados del curto calax, claro. Porque también, bueno, lo que pasa es que tiene... Carne y morrón. Tiene significados como así literales y que se van adaptando al significado de la cosa, ¿no? Corneta me dicen que es en vez de chimenea. Bueno, van a ver. Van a ver cuando se empiecen a comunicar los húngaros. Ahora van a ver. Van a ver. Bueno, vamos estirando y acuérdense que necesitamos tiras largas, ¿eh? Lo más práctico para cortar estas tiras, ¿saben qué es? El cortador de pizza. Si no tienen la cuchilla, obviamente. Pero es como que yo tengo mucho más pulso con la ruedita que con la cuchilla. Sí, es más fácil seguir el camino, ¿no? No, sí. Es más fácil. No, no, pero al contrario, no es de agrandada. Es más fácil. ¿Qué agrandada? ¿No te dicen? No, no, Marcelo me dice. Qué agrandada. Está de locos hoy la comunicación. Está brava, está brava. ¿Vieron lo que yo hice? Le agregué el caldo, le agregué el morrón. Ya mirá cómo lo tenemos esto. Lo ven ahí, espectacular. Ahora vamos a condimentarlo. Otra cosa que podrían agregar ahí... ¿Qué? También es salsa de tomate, si quieren, ¿eh? También, de hecho, hay combinaciones que las lleva. Las lleva. A la carne no le habíamos puesto previamente sal y pimienta. No, 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 no. Bueno, ahí sí, ya estoy. Ya llegué. Ya llegué al argor que necesito. Ahí está. Bueno, entonces, ahora, para cortar las tiras, voy a emparejar los bordes. ¿Está? Acá no importa mucho porque igual va a quedar para adentro. Más o menos un centímetro, te diría. O un centímetro de poquito. A ver, si no te sale tan derechita, no importa, porque después lo vamos a enrollar. Entonces, como que se va a ir... No se va a notar. Se va a ir encimando una tira con la otra. La disimulás bien después. Lo único, sí, es que más o menos del mismo largo, porque si no te van a quedar unos chiquititos. De hecho, van a ver ahora cuando les muestren los que están prontos. Unos que son como más chiquitos, otros más grandes, pero es por eso. No es por el ancho de la tira, sino por la cantidad de vuelta que le dimos. Entonces, mirá. Tengo las tiras cortadas. Y esto lo voy a tener que ir haciendo a medida que voy enrollando, voy haciendo, porque si... Bueno, para no armar en chastro, en realidad, ¿no? Porque miren lo que van a tener que ir haciendo. Van a tener que ir tomando estos cilindros que hicimos con papel aluminio. Y esto es muy importante para poder desmoldar fácilmente. Van a tener que ir pincelando apenas con aceite de oliva, en este caso, ya que es la materia grasa que estoy usando para la masa y todo. Toman una tira, apretan apenas ahí en el borde y empezamos a enroscar. Siempre tocando la masa, ¿eh? Una masa toca la otra, o sea, la tira a medida que vamos dando vuelta, para que después quede... Súper puesta, ¿eh? Claro. Ahí está. ¿Ven? Ahora, ¿qué hacemos? Volvemos a pincelar con aceite. Apenas. Es muy apenitas y sutil. ¿Y saben qué voy a hacer ahora? Voy a rebozar en esta mezcla de canela y azúcar. Así. Por eso es importante que sea medio chato el recipiente. ¡Ay, se me desenredó! ¡Ay! Es importante que sea un poco plano acá. ¡Qué rico! Y ahí voy a ir acomodando... No lleva nada en la sartén. No, nada, nada, nada. Ahí voy a ir... No con el azúcar de ruchada. Claro, incluso se va a formar como un caramelito. De azúcar y canela. De azúcar, exacto. Acá vamos haciendo y vamos haciendo así todo hasta terminar. Y seguramente ustedes... Digo, para no hacer tanta cantidad tampoco de esto, van haciendo, van desmoldando y vamos volviendo a usar los mismos. Porque en realidad estos que yo ya los tengo usados, ven que no se queman, los pueden reutilizar sin ningún problema, ¿eh? Vuelve la bucela para Rusia ahora. ¿Por? ¡Ah! Por la corneta. Vamos a agregar la papa acá. Ya está. Ya tenemos el líquido, el caldo o agua. En este caso, Cata, no me cambia tanto que no sea caldo y que sea agua. Ya tiene mucho sabor igual. Y más si usan vino, ¿eh? No es como en otros guisados que es mucho más importante, me parece. Bueno, y ahí vamos con la papa. Que es lo último que agregamos. Y en cubos, más grande que los morrones y todo, ¿eh? Que se note, la papa que se note. Bueno, y ahí el bulash va a estar cocinándose... ¿Cuántas horas? Mirá, tapado o semi-tapado, pero lo tenés que ir mirando muy ocasionalmente. Más que nada, ¿sabés para qué? Para que no se te vaya el líquido si tu olla está semi-tapada. ¿Quieren mirar el otro que tenemos hace como dos horas cocinando? Y lo vas a dejar por lo menos una hora cocinando, ¿está? Lo destapo. Ya tenemos el otro listo, que es el que vamos a servir ahora. Yo voy a dejar esto por acá, termino este. Y tengo algo para preguntarles. ¿Quieren que le agregue pimetón picante o no? Ay, para mí sí, el bulash tiene un toque picantón. Sí, sí. Ese es el que ya está pronto hace dos horas. Mirá cómo empezó, ¿no? Sí, y mirá el color. Esto es la propia harina y no tiene salsa de tomate. Sin pasarse con el picante, porque acuérdense que siempre al que le gusta picante le puede agregar, pero al que no le gusta, no le puede sacar. Bueno, vamos con lo que nos gusta, entonces. Bueno, esto yo lo dejo por acá, pero acá ustedes siguen haciendo hasta completar todos los que necesitan. El horno precalentado, un poquito más fuerte que lo habitual, 200 grados, se van a cocinar en 10 minutos, nada más, ¿eh? Para servir esto, plato hondo, por supuesto, ¿no? Con mucho juguito. Mirá, mirá cómo te van a quedar después de 10 minutos. ¿Ves? Doraditos, mirá, mirá, mirá. Y acá lo que tenés que hacer es, los podés hacer un poco tibiecitos aún todavía, no tenés que esperar que se enfríe para sacarlo, ¿eh? Moves un poquito el cilindro y lo sacás. Y listo. ¿Tú lo tenés? Ah, sí, esto es... Trae el dulce de leche, dale. Para que me vayan a jugar un poco las manos, se me íbamos sirviendo... Dale, voy a picar un poquito de perejil. Ah, bueno, tal vez. Para ponerle arriba después de servir. Otro gurash, que tiene una pinta. Yo digo que hora y media mínimo déjalo. Sí, sí, por eso. Después de que agregás, hora y media déjalo. Por lo menos una hora, pero si tenés un ratito más, mejor. Fuego bajo. Ahí tapás para no evaporar tanto líquido. Lo dejas. Bueno, ahora sí, voy a servir. Bueno, voy a sumar estos que tengo acá listos. Tienen que probarlos. Después se les quieren rellenar con lo que quieran. Relleno, no pasa nada. Incluso, ya les digo, hay algunas versiones. Con membrillo también podría quedar bien. ¿Cómo? Yo qué sé. Incluso una cremita de queso y canela podríamos agregar acá. Yo qué sé, mil cosas, mil combinaciones, mil posibilidades. Pero este bulash tiene un aroma. Ah, no, pues. Un aroma. No sé si voy para ahí o me voy para la mesa. No, 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 vení para acá, vení para acá. Siempre un toque de perejil fresco por encima. Queda muy bien, ¿no? Y listo. Y mañana, mañana no te digo esto cómo va a quedar, ¿eh? Hacé una buena cantidad allá. Cuando hagas... Uf, queda mejor el día después. ¡Oh! Esto sí que se potencia, pero allá. Bueno, pero por eso hace mucha cantidad para que te quede para mañana, ¿eh? Bueno, vamos a copiar la receta, por favor. No se la pueden perder, ¿eh? Vamos, tomen nota. Para este bulash húngaro del día de hoy van a necesitar un kilo de carne, 50 gramos de manteca, dos cebollas, dos papas, dos tomates, un morrón, dos cucharadas de pimentón dulce, una cucharadita de pimentón picante, solo si te gusta, sal, pimienta, dos litros de agua o caldo, dos litros de agua o caldo y harina para los curtos de carne. Y para los curtos calax, escuchame de hoy. ¿La aprendiste? Vas a necesitar 400 gramos de harina, 15 gramos de levadura fresca, tres cucharadas de azúcar, una pizca de sal, tres cucharadas de aceite de oliva, dos huevos grandes, 130 mililitros de leche tibia, una mezcla de azúcar y canela y papel aluminio. Bueno, espero que lo preparen, ¿eh? Mañana tenemos ya algo pensado como para el inicio del mundial, el... Muy bien, para la gala de apertura, todo. Exacto, para que no te compliques en el almuerzo, esa es la propuesta de mañana. Bárbaro. Pero ahora nos vamos a una tanda y nos encontramos con más desayunos después. Chau, chau. Chau, hasta mañana. ¿Es el tuyo?